... Seguimos aquí con Fanny Vega en Canal Metro, en Política, Producción y Trabajo, y presentamos a nuestro invitado. Que es uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, de Huitba, Pablo Reale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Y presidente de CAMIMA, que es una cámara que representa a los pequeños metalúrgicos, a los industriales metalúrgicos, nacionales. Les aclaro que esta invitación no es inocente, porque esta tarde, aquí, dos horas más, en la Unión Industrial de la Argentina, una entidad madre, si se quiere, de nuestra industria manufacturera, tiene elecciones, o por lo menos asamblea, donde se acuerda y se eligen a las nuevas autoridades. Pero aquí, desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, se estuvo marcando algunas observaciones que tal vez nos pueden poner los pies en la tierra, sobre qué está pasando entre los dirigentes de nuestra industria. Bueno, sí, hay un problema que tiene que ver con un desmanejo a nivel institucional. La Unión Industrial de la Argentina, desde hace ya unos años, tiene un acuerdo de alternancia en la conducción, donde los dos grupos que expresan diferentes visiones de lo que debería ser la política industrial en la Argentina, acuerdan unos Celeste y Blanca, otros industriales. La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires pertenece a industriales. Y esos dos grupos acuerdan quiénes son sus dirigentes por partes iguales, que van a representarlos, y cada dos años se alternan en la presidencia. Hasta ahora estuvo gobernando industriales con... Ahora estuvo industriales y ahora viene Celeste y Blanca con la postulación de Héctor Méndez, del plástico. El problema que surge es que la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, como habitualmente se hace, propone sus representantes, pero una lista que aún no hemos visto oficialmente, aparece con gente que no ha sido avalada por nosotros. Esto que puede parecer menor o un reclamo, digamos, de una entidad, toma siendo redundante entidad, ¿por qué? Primero porque la Provincia de Buenos Aires expresa el 40% del Producto Bruto Industrial de la Argentina. Segundo, porque pone en cuestionamiento el pacto o acuerdo de alternancia. Y tercero, porque habla de una falta de institucionalidad que en definitiva sigue vaciando de representatividad la UIA, más allá de que los dirigentes puedan ser o muy mediáticos o muy buenos en su retórica, pero detrás la mayoría de los que normalmente vemos tienen muy poco. Así que esto sigue marcando que... Y además esta no es una actitud de grandes empresas, es de algunos grupos muy concentrados. Y sí, porque WIPA representa intereses de grandes, medianas y pequeñas. WIPA reúne 35.000 industrias bonaerenses. Aproximadamente, de forma directa o indirecta. ¿Y hay un cuestionamiento entonces al modelo productivo actual, desde el momento en que se eligen otras autoridades y hay otras personas que están allí tratando de representar y de imponer probablemente otras características de un nuevo modelo de producción o de nuevas características para la Argentina? No creo que pase por ahí. No creo que pase por ahí. Particularmente lo que pasó o pasa hoy en industriales y que, te repito, pone en cuestionamiento a toda la entidad, en este caso, tiene más que ver con la intención de algún grupo económico de quedarse con las entidades. Los intereses o los objetivos no los tengo claros. Pero ustedes lo tienen identificado. Pero, por supuesto, y bueno, todos lo vemos. Con mirar la lista y ver quién es el presidente, el vice, el secretario, nos vamos a dar cuenta que por ahí puede estar pasando cuando hablo de industriales. Es decir, que más allá de esas diferencias internas que parece que no van a pasar a mayores, Héctor Méndez va a ser el presidente de la Unión Industrial esta tarde. Nosotros vamos a, por supuesto, a presentarnos, vamos a marcar nuestra posición y vamos a reservar nuestros derechos. Yo, una cosa que, si me das 30 segundos, quisiera dejar claro, porque a veces tratan de mostrar esto como un enfrentamiento entre pymes de la UIPA, grandes de la UIPA. Y yo te quiero decir que la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires expresa el interés y la intención del conjunto de la industria, de fortalecer un proyecto industrial, independientemente de posiciones político-partidarias. El tema es que nosotros tratamos de articular y de armonizar intereses que a veces son contrapuestos entre grandes y pequeños, pero que deben estar contenidos en la misma entidad. Y hay algunos grupos muy puntuales que no comparten esta idea y que pretenden tener sus propias herramientas de lobby tomando, cooptando entidades. Independientemente de esto, que es parte de la vida institucional de los empresarios argentinos, ¿cómo está la Provincia de Buenos Aires en términos de productividad, la industria? ¿Cómo está en este momento? ¿Tiene perspectivas de crecimiento en este...? Moderado, sí, como todo, como el conjunto general. La industria, bueno, en la Provincia de Buenos Aires tenés todos los sectores de la industria, entonces, como es general en la Argentina, no todos están sintiendo los efectos de la crisis internacional de la misma manera. En el sector nuestro, por ejemplo, metalúrgico, el año pasado vos tuviste una caída muy pequeña, el 2%, pero hubo sectores que cayeron el 35%, sequía de por medio, maquinaria agrícola, bien de capital, y otros que han crecido más de un 30%. Entonces, la cuestión está bastante atomizada y con realidades diferentes. Lo que hay en conjunto es una pequeña caída, las capacidades de producción, las capacidades instaladas siguen a tope, digamos, cerca del 70%. La caída del empleo, por ejemplo, en nuestro sector fue del 1% el año pasado, lo cual igual está un 5% encima del pico de 2008. Quiere decir que no hay destrucción de empleo, pero, digamos... Hay que estar atentos de todas maneras. No, no, digamos, las señales están, son claras, ¿no? Estaba hablando en estos días con el Ministerio de Planificación para ver si con la llegada de los fríos del invierno íbamos a tener cortes de energía o de gas o iban a ser afectadas las industrias. ¿Cómo están ustedes? O sea, ¿tienen alguna previsión de algún riesgo de...? Corte es habido, pero es lo que pasa siempre, digo, es un tema que no es nuevo, la demanda cuando vienen estos fríos de golpe crece en forma de pico y, bueno... Exactamente, porque, por ejemplo, se consumen... Hay que abastecer a las casas, digo, no... Regularmente 10 millones de metros cúbicos de gas por día y en la demanda invernal llevamos a 80 millones. Claro. Y esto significa... Lo cual significa dos cosas. Primero que es cierto que hay que darse cuenta que estos picos no pueden tener un sistema que esté constantemente en capacidad de ese pico sin cortes porque sería difícil de sostener. De cualquier manera, es cierto que hay que profundizar el proceso de inversión porque se ve en la balanza de pagos. Ahora, en ese sentido, creo que hay algunas decisiones que son muy importantes, no estratégicas como el tema de YPF. Nos queda solo un minuto, queríamos dejarte, Paulo, este obsequio, este presente. Yahuay Huarpe, que es un pequeño aporte a la recuperación o al reconocimiento de que en Argentina hubo pueblos preexistentes a todo el proceso de colonización y nuestra constitución como nación. Es bueno rescatarlo porque hace al acervo cultural, ¿no? La idea es que nos reconozcamos como un pueblo de pueblos, sin discriminaciones y que cada uno reconozca su identidad con libertad y con dignidad, por sobre todo. Te lo agradezco mucho, especialmente, en serio, gracias. Bueno, nos estamos yendo, creo que en estos días que estamos de celebración, bien vale la pena recordar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y con usted nos vamos a encontrar la semana próxima aquí en Canal Metro para hablar de política, producción y trabajo.